Vendrá el primer penal, va a Jolembach, remató, gol de excursionista. Vendrá Nania, remató, gol de Huracán, adivinó la intención Fasanela. Segundo penal para excursionistas, va Quintana, gol de excursion, remate con mucha sapiencia el chueco. Vendrá Martínez, agazapado Fasanela, va Martínez, remató el de Huracán. Tercer penal para excursionista, viene Villanueva, gol de excursionista. Otra vez lo engañaron a Calvinio, vendrá Vélez para ejecutar, Nicolás Vélez. Vendrá para el globo, va Vélez, remató, Fasanela, 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 abajo tapó el arquero de excursionista. Tapó Fasanela, otra vez al palo derecho, allí fue el arquero del verde. Cuarto penal para excursionista, va Yolatán, tiró, gol al medio, fuerte, arriba. Vendrá Oviedo, remató, gol, cerca estuvo Fasanela. Manotida abajo otra vez, adivina Fasanela. Va Marcos, va Fasanela, tapó Calvinio, 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 Calvinio. Ahora se adivinó Calvinio con toda la potencia, Fasanela. Último penal para Huracán, va Milano, Fasanela, clasificó a excursionista. Tapó Fasanela al palo izquierdo, excursionista sigue en la Copa Argentina. Todas las miradas para Marcos, Marcos Fasanela gigante en el Bicentenario. Con una banda impresionante, el verde del Bajo Belgrano festeja en Catamarca. Fasanela, la gran figura, el héroe de excursion. El verde sigue en la Copa Argentina. El globo se desinfló ante la humildad. Y en los penales y en las manos de Marcos Fasanela, excursion sigue en la Copa Argentina.